hola amigos hoy les traemos un nuevo vídeo donde estaremos limpiando las micas a un nissan centra el año 2004 como podemos ver aquí el foco al lado izquierdo como está de manchado y el foco al lado derecho aquí ya le dimos la pasada con la lija de grano 320 si eres nuevo a mi canal te invito a que te suscribes le de like dejes un comentario que te pareció este vídeo porque tiene la lija de grano 400 aquí tiene la lija de grano 500 como ya podemos ver ya se mira mejor la mica ya se mira más limpia aquí de la elige de grado 600 ya lo que estamos haciendo aquí ya es quitarle los rayones de las lijas anteriores aquí mire con la lija de grano 1000 mire como se mire ya hacia dentro del foco ya se mira el interior aquí ya con la lija de grano 2000 miren como se mira ya lo que le queda pues ya no es nada ya es darle una pasada con la lija de grano 3000 que ahorita se la vamos a estar dando así quedó miren la lija de grano 3000 ya lo que sigue es el polish y la cera con la máquina aquí ya pudimos ver como se mira ya con la pasada de polish miren como brilla como se mira de limpia parecen hasta nuevas miren aquí está con la terminación de la cera como brillan como cambian no se les olvide dejarme un comentario al final de este vídeo les estaré dejando mis redes sociales para que se suscriban le den like y me digan de que otro carro gustaría ver miren así quedó listo ya terminado el trabajo nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima